La palabra de Dios en este domingo nos invita a reflexionar en torno a dos ideas fundamentales. La primera, a no dejarnos llevar por nuestros sentimientos que como humanos pueden hacernos ir en contra de nuestros hermanos, sino a tener los mismos sentimientos de Dios que es el sentimiento del amor. Y la segunda idea nos invita a Jesús a dejarlo todo, sin siquiera volver la vista hacia atrás para ir tras sus huellas, para que así podamos encontrar la verdadera y plena felicidad. Nosotros en este caminar vamos encontrándonos con Cristo, que Él sea nuestra riqueza y nuestra fortaleza.